Jugando un beso Recogiendo mi moneda Con tus pies a cara di Cielo santo que muchacho vi Atontada no sabía que decir Comenzamos con perdones Nuestro idilio ahí nació Desde entonces dueña soy de ti Como tú también eres dueño de mí Jugando un beso Puro fue a dar al suelo Y qué dichosa soy Desde ese bello día En que aquel beso Que me iniciamos escapó Fue una bendición del cielo Que mi beso fuese a dar A los pies de ti Pues fue así Como a ti aquel día te conocí Nos tomamos de la mano Y de amores platicamos Qué aventura y qué romance hay Hoy vivimos por el beso Que cayó Jugando un beso Puro fue a dar al suelo Y qué dichosa soy Desde ese bello día En que aquel beso De mi mano se escapó Jugando un beso Puro fue a dar al suelo Puro jugando un beso Fue a dar al suelo Puro jugando un beso Puro jugando un beso